La verdad que hemos hecho un análisis muy profundo, pensando que, como siempre lo dije, era David contra Goliat. Decía David contra Goliat porque los recursos no los teníamos, no pagamos fiscales, la verdad que fue algo con gente con muchos valores. Por eso el agradecimiento eterno a todos los fiscales que me acompañaron, a las iglesias evangélicas, católicas, a aquellas personas que realmente defienden los valores, la vida. Y pensar que también, decir que teníamos un proyecto, un proyecto para Moreno, un proyecto de crecimiento. Eso fue que hayamos logrado casi 7.000 votos en el distrito, que no son pocos. Y la verdad que agradecido, agradecido porque fue la primera experiencia como candidato a intendente. Y bueno, quedó marcado que somos una alternativa que está creciendo cada día. Hubo un panorama de polarización claro. ¿Creen que esto también no los ayudó al resto de los candidatos? Sí, por supuesto que fue la polarización. Nos llevó a que la gente no sepa cortar, no corte boleta. Y bueno, votaron masivamente a la candidatura de Fernández Fernández. Eso también fue muy poderoso, digamos. En todo el país quedó demostrado que fue así. Y nosotros tuvimos muchos inconvenientes. La renuncia del candidato a gobernador. Bueno, todas las cosas que se hacen en política para perjudicar al otro adversario. Pero bueno, nosotros la verdad que contentos porque sabíamos dónde estábamos parados, sabíamos que esto continúa, que la política es así. Hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando, no hay que bajar los brazos. Por eso el agradecimiento es eterno a todas las personas que confiaron en este proyecto. Y vamos a seguir trabajando. También quiero aprovechar y felicitar a la nueva intendenta de Moreno. Espero que Dios la acompañe, que le dé sabiduría, fortaleza. Y sabemos que Moreno está muy difícil. Y bueno, creemos que con trabajo y con unidad se puede lograr sacar a Moreno adelante. Horacio, ¿tuvo contacto con ella después de las elecciones? ¿Pudo hablar? No, no, le mandé un mensaje al hermano, que yo tengo el teléfono del hermano, y le mandé un mensaje diciéndole que la felicitaba. Y que bueno, que puede contar con este grupo. Sabemos que hace falta de todos para sacar a Moreno adelante. Y bueno, desearle lo mejor. Porque si le va bien a ella, la gestión que haga ella, nos va a ir bien a todos los morenenses. Si bien fue candidato del Frente NOS, reafirma su base peronista, Sotomayor. Sí, siempre. Nunca voy a renegar. Yo creo que los días más felices fueron y son peronistas. Y yo defiendo las dos vidas, voy a seguir trabajando en ese proyecto, porque estoy convencido que es así. Y falta mucho. Hay que gobernar ahora. Es lo más difícil. Si tienen que agradecer a quienes lo hacen. En principio, a todas las iglesias, a los pastores que realmente dieron su apoyo, su confianza en este proyecto. Iglesias católicas, agrupación, agrupación HS. Muchos vecinos que realmente se comprometieron. Y bueno, decirles que no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando. Esto recién comienza.